Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento HCH Internacionales Mucha atención a 12 del mediodía con 29 minutos Mucha atención a este informe de último momento en el ámbito internacional Tal y como le hemos estado informando Se desarrollan las elecciones en Ecuador Y uno de los principales puntos es el tema de la seguridad allá en el lugar Pero el llamado es para más de 13.4 millones de ecuatorianos Para que acudan a las urnas Establecemos contacto con el periodista Francisco Cardona Corresponsal de HCH en Ecuador Quien nos da detalles Cómo ha ido el desarrollo de las elecciones Francisco, buenas tardes Muy buenas tardes, Ariela Muy buenas tardes a todo el auditorio de HCH Televisión Digital en Honduras Estamos en vivo en esta tarde del Consejo Nacional Electoral en Quito Nos está desarrollando un proceso electoral pacífico A estas horas del día Desde las nueve de la mañana Diana Atamain inició el proceso electoral Hasta esta hora ha ejercido el sufragio Otto Sonnenholmers en Guayaquil Lo ha hecho el candidato Yacu Pérez En Tarqui, en Cuenca y lo ha hecho Luisa González de la Revolución Ciudadana En Manaví, en Chone, Ecuador Aproximadamente ha habido un 25% de participación en este proceso electoral Pero estamos aquí con un observador internacional del Consejo Nacional Electoral Candidato a la Asamblea de Venezuela Nos dará más detalles sobre este proceso electoral Muy buenas tardes, Fernando Mucho gusto, estamos en vivo Para HCH Televisión Digital en Honduras Nos pueden, por favor, dar información de cómo va este proceso Los hechos que se han visto hasta este momento en el proceso electoral Bueno, saludar a todo el pueblo de Honduras Que está en este momento sintonizando esta transmisión Bueno, desde muy temprano Hemos estado la misión venezolana De observación electoral internacional Que fue convocada por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador Y que está compuesta fundamentalmente por diputadas Y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Además, con este reconocimiento La institución del Estado venezolano Y hemos estado desde muy temprano Prácticamente la madrugada Viendo, bueno, la instalación de las mesas La participación que ha sido bastante importante De las distintas personas del pueblo ecuatoriano En distintos centros de votación En distintos puntos de la ciudad de Quito De la ciudad capital de acá del Ecuador Y hemos visto como en el día de hoy Se ha desarrollado una agenda Con civismo, con paz, con rectidad Apostamos y abogamos porque se mantenga la paz Porque no ocurra ningún tipo de hecho Que perturbe esta jornada cívica Esta jornada democrática Asimismo hemos visto como los distintos candidatos De las distintas opciones políticas Han venido participando De manera pacífica De manera cívica Y, bueno, estamos en el despliegue justamente De este acompañamiento Junto al Consejo Nacional Electoral del Ecuador Para, bueno, continuar En esta jornada completa Hasta que se den los resultados correspondientes Y, bueno, que estos resultados Sean en el marco de la paz Del sosiego De lo que es la participación ciudadana Pacífica Y además de eso Creo que es importante destacar En la participación De la juventud En este proceso De elecciones Anticipadas Legislativas y presidenciales Del Ecuador De este 20 de agosto Bueno, muchas gracias Estábamos hablando con Fernando Un representante de los comicios internacionales Observador internacional Aquí en el Ecuador de las elecciones En este momento Vamos a hablar con Carlos Alberto Mogollón Que también es un observador internacional Que nos está brindando los últimos detalles Para HCH Televisión Digital El pueblo hondureño Le escucha Carlos Muy buenas tardes Saludos a todos Nosotros la delegación De observación electoral De Venezuela Estamos muy contentos Muy contentos Por lo que se han ido hasta ahora Como lo decía mi compañero Hemos visto una movilización masiva Del pueblo catoriano Que se ha volcado a las urnas El civismo Del pueblo catoriano Su necesidad Y su apego Hacia la democracia Ha debutado de otra manera Aquellos factores violentos Que han venido De otra manera Queriendo deslegitimar Este proceso Inclusive suspender Nosotros queremos asaltar La participación de las delegaciones De observación electoral No solo de Venezuela Aquí están hermanos de Colombia Hermanos de Brasil Hermanos de Paraguay De Uruguay De Argentina O sea Hay una buena representación De Latinoamérica Cuando se puso la cuestión Más difícil Cuando inclusive Las condiciones de seguridad Para los observadores Se ha tornado Un poco compleja Un grupo de latinoamericanos De todos nuestros países hermanos Decidieron quedarse aquí Estar en Quito Y acompañar al pueblo catoriano Esto es lo que nos dice Que en la medida Que los pueblos latinoamericanos Estén juntos Siempre va a ser más fácil Y si vamos a poder superar Cualquier adversidad Que se nos presente Muchas gracias Carlos Muy amable Gracias por estar en vivo Para HCH Televisión Digital Pues Ariela Aquí el proceso electoral Se está desarrollando De una manera pacífica Aproximadamente A las 2 de la tarde Hora de Ecuador 3 de la tarde Hora de Ecuador 2 de la tarde Hora hondureña El consejo nacional electoral Presidido por la presidencia Diana Presidenta Diana Atamain Estará dando El primer informe El primer resultado Ariela De cómo van los comicios En general A las 3 de la tarde El consejo nacional electoral Ha dicho Que darán los primeros resultados Para tener los primeros conocimientos De lo que se está llevando a cabo Aquí en la república Del Ecuador Nos mantendremos al tanto Informados hasta Tegucigal Honduras Siempre HCH El primer noticiero En brindarle la información Desde el lugar De los hechos Estamos en vivo Desde Quito Ecuador Del consejo nacional electoral Estaremos dando Los últimos avances Y la última información Ariela Para transmitir en vivo Los resultados electorales Bueno Francisco Algo de contradicción ¿Verdad? Porque manifiestan Que se han desarrollado De forma pacífica Pero sin duda alguna En medio de la incertidumbre Debido a los últimos hechos Ocurridos durante la celebración